¿Y tú te volviste detective? Kent mató a alguien que me importaba mucho. Y haré lo que sea para que lo pague. Se ha recorrido el mundo. Él solo en viajes de negocios. Europa, China... Nadie sabe por qué. ¿Y tú querías descubrirlo? Quería entrar en su despacho. No hacen más que sacar basura de allí. Destruye documentos. Los tritura y los mete en bolsas de basura confidenciales. ¿Cuánto costaría entrar ahí? Vamos con las buenas noticias. El laboratorio tiene un escáner a distancia que se puede conectar a la trituradora de Kent. Hace copias antes de triturarlos. Genial. ¿Le pasa algo al café? No, nada. Qué malcriado. Ya vale. A ver, lo malo es poder llegar hasta el escáner. El despacho de Kent es inaccesible. Ni siquiera pueden entrar los de seguridad. Los únicos dos que pueden son Kent y su secretaria. Lo que a su vez es bueno, ya que durante la comida esa planta quedará vacía. Estas son las tarjetas llave que dan acceso a la última planta del edificio. No podemos duplicarlas. Además, Kent tiene un sistema de seguridad por voz que desbloquea la puerta de su despacho. Se abre y se activa únicamente con su voz. ¿Sabemos la contrasenda? Gracias a tu amiga Jessica, sí. Cada cual es el servicio de su propia fortuna. Verás, he pedido a Jones que revise entrevistas en directo de Kent a ver si puede extraer una grabación de audio que nos sirva. Dudo mucho que hable una lengua muerta ante la prensa. ¿No podemos grabar su voz a escondidas? Sí, tengo una idea. ¿Tu cena con Kent? Muy bien. Me gusta. Señor Kent, me alegra verle. Te dije que me llamaras Wesley. Sí, es cierto. ¿Qué tomas? Peter, por favor, date un gusto, hombre. No estás trabajando, ¿no? Un whisky con soda. Así me gusta. Te agradezco la invitación. Es lo menos que puedo hacer. Créeme, ojalá pudiera hacer más. No hace falta, en serio. ¿Quieres trabajar conmigo? Un miembro de mi comité financiero se jubila en un par de semanas. Es muy lucrativo, te lo aseguro. Estoy en plena auditoría de tu empresa y me ofreces un trabajo. Bueno, ya he visto tu currículo. Peter Lassen queda fenomenal en papel, pero quedaría mejor en mis oficinas. Pero yo ya tengo un trabajo. No. No, trabajar para Nobis es más que un trabajo. Es un logro. Un nuevo comienzo. De ahí viene el nombre de tu empresa. Ah, sabes latín. Conozco la etimología de Nobis. Es sinónimo de el recién llegado. Único y original. También sé otras palabras. Dame los hechos que yo te daré el derecho. ¿Quieres los hechos? Quiero alicientes, detalles. Bien. Ahora estoy trabajando en algo que nos enviará a todos al estrellato. Soy hijo de mis obras. Yo también. Y creo que todo hombre se labra su fortuna decidiendo bien. Papio Claudio el Ciego tenía un dicho para eso, ¿no? Cada cual es artífice de su propia fortuna. Amén. ¿Qué te ofrecieron?